Pará, mis besos, no te me hagas loco. Se ha hecho rico a base de esos jueguitos así. No es duele para la muchacha cuando aparezca. Amigos, aquí estamos en nuestra imaginaria. Hoy estamos en una calle. Vamos a ver qué pasa hoy con la gente que cruza por aquí, porque hay un tema muy interesante del que tratar. Jovencita, tenga la gentileza. Estamos haciendo una encuesta aquí para el show de mediodía. ¿Su nombre es? Eleodora de la Rosa y Castillo, pero me dicen Cachista. Eleodora de la Rosa y Castillo. ¡Oh, fresco! Yo creía que era Cachillo. Mire, Cachillo, Cachita, ¿dónde te viene? Nadie en Inetri ha tenido un problema con un hombre. Olga, Freddy, mire, cuando uno anda en la calle, más vale que repiten a uno. El tipo yo así... Pero cálmese, cálmese. Es que se para acá, que se afora. Resulta que yo estoy en mi fila, ¿verdad? Haciendo mi pedido, porque uno tiene que guamiar. Usted tiene su carnet. Sí, claro. Bueno, pues resulta que esto era en la fila y el hombre empuje, empuje, empuje. Le digo, aguante, hombre, que yo soy el primero. ¿El que atrae de usted? Oh, y me agarró por ahí como para sacarme. Y yo quiero que usted sepa en el gusto. Ese hombre tenía un mal olor abajo de esa letra. Olga, Freddy, me dejó las caras que la mera sábila recién mochá. No, a mí le emburuja con el hombre. Y eso es lo de... Pero usted no está vendiendo la cosa. No, a mí como uno va a vender, no es como usted vea. Véale las curvas de la abundancia. No venda su queso, es el queso de Inepre. El queso de Inepre. No, pero yo lo que le quiero decir a usted es que a mí me dan como unas cosas, unos peches así. Olga, me trabajo unas cosas por atrás de la oreja, que ni quería soplar o cien vejigas. Mire, ¿y qué usted opina del llamado que hizo el presidente a la unidad, a que haya un diálogo nacional? ¿Qué usted cree de eso? Mire, don Freddy, no me hagan incomodar. ¿De dónde vengo? Esa gente está haciendo algo por uno. No, pero por eso. Pues si usted cree que el presidente ha llamado a un diálogo a todos los políticos, ¿qué usted cree de eso? Yo no sé. Yo de política, Freddy, no. Usted no es política, ¿por quién usted votó en las elecciones pasadas? Yo, yo lo he hecho en blanco. Yo me poné... ¿A usted es PRDista? Yo voy a poner mi letino y mame nadie. Pero usted dice que lo he hecho en blanco, o sea, del PRD. En blanco, así sin nada, para nadie. ¿Y este año por quién usted va a votar? No. Ya las elecciones están casi aquí. Ah, no, si yo pudiera yo votara por mí. Bueno, pues tómase su queso y no lo venda, que eso es...